señores estamos aquí seguimos trabajando no grabamos dos días como dice manolo de hablador que seguimos corrido este es el vídeo del otro día y lo que vio parte de los buscabios parte de los buscabios parte 2 y van y ha sido a la unidad muy interesante que yo le estuve analizando y yo dije coño pero no ni tiene razón qué artistas podrían llenar un centro olímpico urbanos sí y yo quiero que entremos en el debate y decirle a la gente que si están de acuerdo no ustedes lo pueden escribir abajo en la parte de abajo tanto en el canal tuyo como en el mío en los dos canales de youtube el show de duany y manolai music ustedes pueden escribir lo que ustedes entiendan yo creo que hay pocos artistas que llenarían un centro olímpico no hay muchos si no vamos a nivel urbano si no vamos a nivel de todo duany el primero que lo podría llenar antoni santo eso eso no lo podemos dudar bueno pero ya es ya antoni santo es otra cosa en otra cosa cuando no el género urbano artista urbano dembow reggaetón es a nivel urbano no habría manera posible que el lápiz lo llenar sí 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 sólo dime tú obvio espérate obvio sólo no sólo no lo va a llenar pero si él se junta por ejemplo gente que tienen vela supongamos que él comienza a buscar gente del army se recuerdan ese grupo esa camada verdad de los míos ahí estaba todo el mundo mira él él busca un chelocha él busca un químico ultra mega él busca una insuperable y el lápiz para mí lo llena bueno ya ese grupo lo llena solo sin tener que traer artista de fuera mira esos cinco esos cinco para mí lo llenan mira qué pasa con el lápiz el lápiz por su forma que el papá del rato el que le abrió la puerta hay que abrir con eso porque si no te acaban dones hay que decir que tiene arrastre cuidado con lo que tú vas a decir del lápiz hay que decir que el mejor pero el mejor el papá del rato eso no se lo podemos quitar pero en estos momentos para tu poder para tu poder realzar la carrera del lápiz tú tendrías que él tendría que tirar dos tres temas posicionarlo y pegarlo para que la gente que no consume esa música reaccione y vuelva y vuelva a los inicios del rato dominicano yo creo que en estos momentos no hay manera posible que el lápiz con esa cartelera que tú me diste y tú sabes que él tiene problemas con artista extranjero que él es muy nacionalista y él es un tipo muy jodón con los otros rafaelos tampoco que se llevan mucho con él yo creo que no hay manera posible que lo para no no tú estás errado no estoy de acuerdo contigo no estoy de acuerdo contigo porque hay un público ahí cautivo hay un público que tú lo has visto en par de fiestas del lápiz el palacio de 10.000 tú lo viste en Ocova no no yo creo que sí que en el centro olímpico el grupo que yo te mencioné es más yo voy más lejos métele a ese coro a una meli meli a una materialista lo del patio oye yo le pongo a sí mismo tú quieras un aniversario telemicro yo le pongo a sí mismo lo del patio no no lo del patio para el olímpico con el lápiz lo del patio con el lápiz para el olímpico le pongo a sí mismo y te apuesto que se llena porque obvio sólo no lo va a llenar el alfa lo llenó ok perfecto puede ser con boleta regalar como la gente quisiera pero trajo muchos artistas internacionales que están bien metidos porque esa farina está pegada y mira mira la posición para el alfa llenar la para el alfa llenar esa vaina tuvo que hacer muchas malabares entonces no es tan fácil está claro el alfa no hizo malabares lo hizo tu jefe lo hizo santiago pero él fue que hizo esa convocatoria él fue que hizo los meneos correspondientes y yo por cierto está coqueteando tu jefe está coqueteando con el lápiz y lo vi tirándole piropo y déjame decirte no es por echarme vaina por el que lo dijo aquí primero fui yo desde que había topopoy azarando y fuñendo dije que se está cocinando una vaina y yo no dudo no dudo ser este año del otro como yo lo dije en un vídeo que eso se esté cocinando manolai yo no no lo puedo dudar porque si yo que acababa que lo acababa por el suelo estoy allá que soy el más odiado de la plataforma de cuando yo llego ni me saluda lo demás ni me mira pero y como diablo tú trabajas en un sitio que la gente no te quiere no entiende esa parte no porque el equipo técnico es muy chulo y me respeta mucho ahora el mismo el mismo dice que naví es un lambonazo yo no entiendo yo lo que sí te puedo decir que a nivel de artista a nivel de artista otra que no llenaría el estadio te estoy diciendo lo que no lo llenaría porque es que son pocos y a través de la historia coco van dicha juan luiguerra romeo y ahora el alfa y nuestra amiga nuestra amiga como que se llama cual la que cantaba que trabajaban en telemicro ya que hacía vicky a la que lo llenó en su momento como así con la otra artista holgana 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 vamos a ver vamos a averiguar eso hay artista que han llenado el centro olímpico incluyendo el alfa que meterlo vamos a ver vamos a hacer un chequeo bien pero a mí me han dicho que toquichas lo llena no llena el alfa no lo llena toquichas no hay forma solano tú sabes por qué duany solano le voy a explicar algo a la gente que no me han dejado explicar tú sabes por qué duany no lo llenaría y voy a explicar a la gente que me va a decir bajo la porquería vayan a spotify vayan a youtube y miren los números de toquichas en el spotify toquichas tiene como dos millones de oyentes dos millones y algo en el mundo entero qué pasa duany toquichas es más mercadeo que consumo de música porque toquichas representa la comunidad toquichas representa los antiguos toquichas representa la gente rebelde representa lo malo a nivel de música toquichas no está posicionada toquichas nunca ha sido tendencia mundial en una canción no 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 no